Es una tapadora de botellas, es un dispositivo que nos sirve para tapar o sellar nuestras botellas en la cual ponemos nuestra cerveza que elaboramos y esta tiene un mecanismo de resorte con estos brazos en la cual aquí cierra, sujeta la botella para cerrar esta y sellarla completamente. Así es que podemos ver cual es el mecanismo de la misma y es la que tenemos que usar para sellar nuestras botellas de la cerveza que elaboramos en casa. Bueno mis amigos pues ahí les dejo un video más y ya saben su amigo El Viejón les desea mucha suerte con su cerveza elaborada en casa. Adiós. Gracias. Gracias.